Música Cuando escojas la malanga, para ponerla al cobón Cuando escojas la malanga, para ponerla al cobón Revisa que se fresquita, porque pierde el albibón Música Música Si encuentras un plazo grande, mírelo con atención Si encuentras un plazo grande, mírelo con atención Pa' que después no se salga a tu gente Voy a ver presión Música 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 Música